Un partido difícil, un partido bastante complicado. Yo creo que el planteamiento nuestro era más a nivel defensivo. No queríamos intercambiar ataques ni ofensivas porque pensábamos y éramos conscientes de que posiblemente ellos tengan más talento ofensivo que nosotros. Y nosotros hemos basado más el planteamiento del partido a nivel defensivo. Bueno, Gustavo, más que desesperado, hoy no ha sido su partido. La realidad, ¿no? Él estaba más cansado y, bueno, pues se va acumulando partidos, se va acumulando cansancio y ha habido un momento pues que estaba cansado, ¿no? No es otro tema. No creo que haya sido el partido, no le han salido las cosas. El partido no ha ido desafrontado a él como pensaba y, bueno, no le han ido saliendo las cosas.